Música de Harry Potter, Felipe. O sea, neto, 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 este... No está a la mano, o sea... ¿Qué te pasa hoy, hipster? ¿Vienes, vienes, también esbriago? ¿O a ti, Felipe? ¿Qué les pasa? Como si no lo usáramos diario. Al ratito voy a empezar a hablar de Falofausta y me van a poner la carcachita otra vez. ¿Vienen, vienes, vienes, qué les pasa? A ver. Entonces, ¿qué les pasa? Venga, alguno de ustedes aquí hará una explicación. Felipe, nunca. ¡No, no, no, no! Ya, porque está muy bien ver los toros desde la barrera, ¿verdad? Apretando botoncitos y chusqueando. Y otra cosa, vénganse a partir la modera aquí, al aire, con la gente que luego es muy pelada con nosotros. Peladísima. Muy pelada, muy pelada, no es cierto, es broma. Bueno. Oye, cuéntanos de Harry Potter. Tengo detalles de la película Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas. ¡No! Con mi Eddie Redmayne, mi Colin Farrell y mi Katherine Waterston, entre otros, dirige David Yates. Que con David Yates por fin decidieron que habían encontrado al director de Harry Potter y se aventó las últimas tres, si mal no recuerdo. Pero es como el... para J.K. Rowling es como el director ideal. Entonces han decidido que van a trabajar juntos. Pues lo entiende bien. Se entienden bien y las películas le han quedado bien. Entonces, pues, ¿pa' qué le mueves? Cuando ya por fin encuentras a alguien con quien te entiendes, ¿pa' qué le mueves? Mi Eddie Redmayne sale de un zólogo. Pero bueno, es un zólogo... Un magizólogo, para ser exactos. Se llama Newt Scamander. Y lo que ocurre es... Esto es Nueva York, 1926. Ya no Londres. Nueva York, 1926. Y mi Eddie Redmayne trae en su maleta... Una cantidad... La cantidad que tú quieras de animales fantásticos. Que obviamente en su maleta de dos por dos caben 16 elefantes. Bueno, no exactamente elefantes, 16... No sé cómo se llamen. Sí, pero no son animales comunes. Claro. Son animales fantásticos. Y de pronto... Se escapan de su maleta. Los animales. Entonces los animales andan por Nueva York... Echando desmoder. ¿Y se encuentran con King Kong? Ah, algo así. Algo así. Y entonces... Oye, suena muy bien. Sí, entonces el chiste es que Eddie Redmayne los tiene que recuperar. Hay, por supuesto, otros personajes. Y son tres películas, chulito. Te lo aviso. Y hay una... Y de repente dices, bueno, ¿y dónde está el asunto de la actualidad? Bueno, resulta que hay un comité de la decencia en contra de los magos. Es decir, el otro, el distinto, el que no es como tú, debe ser eliminado. Las brujas de Salem. Las brujas de Salem. Las brujas de Salem, de hecho se llama, de hecho tiene el nombre Salem, la organización aquí. Este... Déjame ver si ahorita la encuentro. Pero el asunto es, te suena a las brujas de Salem y te suena... Suena a las brujas de Salem de Arthur Miller, por supuesto. No, pero y te suena también, este... Bueno, es que en Salem, Massachusetts hubo famosos juicios en los que se mató a varias mujeres, este... Inocentes. Inocentes, se les acusó de brujería, este... y... pero te suena a eso y te suena a Donald Trump. Me suena a Donald Trump, por supuesto. Te suena a... Persigamos al que no es igual que tú. Los moguls, fíjate, esta návila vieja, a los moguls, o sea, a los no magos, no se les dice moguls en Estados Unidos, sino no majs. O sea, el slang es diferente, lo cual ya desde ahí es muy brillante, así como... En Inglaterra, no me acuerdo cómo... un cigarro es un FAG, a FAG se le dice a un cigarro y en Estados Unidos es... Escoto. Bueno, en Inglaterra se dice biscuits y en inglés, en inglés de Estados Unidos es cookies. Así, pans, trousers, pero biscuits, por ejemplo, a las galletas. Sí, hay un... existe el Ministerio de la Magia de los Estados Unidos, el MACUSA, este... El MACUMBA. El MACUMBA, ese es aquí, ese es aquí en México, el MACUMBA. Sabemos, sabemos que Ron Perlman sale de una especie de duende que tiene un bar, lo que se conoce como un speakeasy, así, speakeasy, hablar fácil, todo junto, así se les conocía a los bares ilegales, todos los bares, todos los bares eran ilegales en la época de la prohibición y estamos hablando de 1926, la época de la prohibición, Ron Perlman tiene un bar, tiene un speakeasy. Sí, que están un poquito antes, además, ubicando esta historia de la depresión en Estados Unidos, ¿eh? Exactamente. Que es en el 29. John Boyd sale de un senador de los Estados Unidos, pero no sabemos qué onda. Y existe esta... hay una mujer llamada Mary Lou Barebone, que es Samantha Morton, y su organización se llama la Sociedad Filantrópica de Nuevo Salem, y se dedican precisamente a perseguir a los magos y a los brujos y a la gente distinta. Pero, obviamente, fíjate, como en la vida real, así, la señora que comanda el, 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 ¿cómo se dice? La señora que comanda la organización de matemos a los homosexuales tiene un hijo homosexual, por supuesto. O un tío, siempre pasa. O está casada con uno. Bueno, y entonces, esta señora tiene un hijo. Que quiere ser mago. Tiene un hijo adoptado que se llama Credence, este... Que es mago. Que podría ser un mago, y el personaje de Colin Farrell, que es el director, el director de, de MACUSA, es decir, es el comité de magos de los Estados Unidos, está muy interesado en él. Por ahí podría venir el origen de Voldemort, quizá, porque es 1926. Ahora, entre los animales hay uno que se llama el Niffler, N-I-F-F-L-E-R. Quiero que lo veas aquí, Claudia. Ahorita le sacamos fotos al Niffler aquí, si es que no hay en el internet. Parece una especie de ornitorrinco. Ajá, como un ornitorrinco. Hágan de cuenta, una especie como de, ¿cómo se llama esto? A ver, enséñamelo. ¿Cómo se llama? Pues es pausto. No, 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 pero, 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 eh, estos... Como marmota, pero con, no, no, como... ¿Cómo se llama estos animales que son como osos, pero que siempre están empapados, que siempre están mojados? Castores, no. Es un castor, pero con pico de pato. Ajá, como un ornitorrinco. Ajá, como una especie de ornitorrinco. Y tiene, este, una panza como de canguro. Y le chiflan las cosas doradas. Entonces, tiene una panza de canguro que está llena de oro. Todo el tiempo. Y son bastante... No, es muy ingenioso. Bastante locos y agresivos estos animales, los Nifflers. Muy encantadores. O sea, no agresivos, sino como que... Como que... Muy intensos, digamos. Digamos que si un Niffler se mete a tu casa, tu casa va a haber que tirarla. No es que te quiera matar, sino que tiene una necesidad como de estar buscando lo que quiere buscar y destruyendo. Oye, pero qué ingeniosa esta mujer. Muy ingeniosa. Mira, sí, bueno. Ingeniosa hasta para las golosinas que comen los niños, ¿no? Ya nada más para cerrar. Este, la versión final del Niffler, N-I-F-F-L-E-R. Estamos hablando de la película Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas. El Niffler, a simple vista, parece un animal, digamos, común, que te pueden pasar en el History Channel y que dijeras... Ah, qué loco. Es decir, los muggles, los no magos, si ven uno de estos animales fantásticos, lo van a ver como un animal normal. Ajá. Ya si te fijas, de repente, dices, oye, espérame, ese ornitorrinco tiene un... Ese ornitorrinco tiene una panza de marsupial, qué onda. Y además, ahí adentro hay oro. Y le cabe una cantidad de oro también como a la bolsa de Hermione. O sea, se podría echar un lingote gigante y no le pasa nada. Entonces, pero es ingeniosísimo el asunto, ¿estás de acuerdo? No, no, no. Te digo que hasta las golosinas que los niños tomen en el tren rumbo a la escuela son ingeniosísimas. Sí. Bueno, es una mujer, no cabe duda. Claro. Y bueno, por supuesto que es muy genial. Sí. Y que además es una yoyis y es joven para que siga escribiendo y creando historias. ¿Cuántas editoriales rechazaron el primer manuscrito de Harry Potter? Hay una historia... No me acuerdo si son 15 o 50. Hay una biopic en televisión de la historia de esta mujer. Ajá. Bueno, pobrecita, ¿eh? Ajá. Después de todo lo que le pasó, no merece más que le vaya bien. Ah, no, sí. Era ya arrullando 12 editoriales que en este momento se dan de topes contra la pared. Toda la bola de idiotas. Que no tuvieron la visión. Por haber rechazado. Imagínate, esto es en Inglaterra. Ajá. ¿Dónde? Sí se lee. Encontramos fotos del Niffler, chicos, ¿no? No, ahorita les sacamos una foto al Niffler para que lo vean porque está muy adorado. Ya arrullando van a vender los muñequitos de Niffler y yo así. No, no, no. Esto se llama un negocio 360. Este, millones de personas que nos escuchan, porque además la gente que escucha Dispara Margot Dispara, le chipla Harry Potter. ¿Ahorita se escucharon? Claro, porque yo soy un miembro honorario de Gryffindor. ¿Y yo de cuál soy? No, tú eres de Huffen... No. No, de Ravenclaw. De Dusk Ravenclaw. Sí. Claudia, Claudia es este de las hojaldas. Sí, sí. De las ayes soy. Bueno, millones de personas que escuchan Dispara Margot Dispara durante tu narración, se escuchaba cerca de ellos. Sí. Asher Potter, ¿no? Bueno, Asher Potter explotó. Explotó como el personaje del perfume. Al final de la novela. ¡Prá! Ya no pudo más de su éxtasis. Oye, en fin. Bueno, un grupo de fans... Bueno, ahorita después te cuento si quieres. Vamos a contar. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.